Margarita Margarita, tu playa soñadora te invitan al amor y al placer tu bello dulce nombre de mujer te viste con bellísimas auroras tus mujeres, perlas y corales le dan al poeta inspiración bendito sea por siempre tu terror tirales de palomas y turpiales bendito sea por siempre tu terror tirales de palomas y turpiales ave marina, tierra espantana color de garanda tu ser razón eres cual rosa que se engalana bajo el idilio de una pasión aunque tus cantos se queden así siempre conservas alguna flor flor de esperanza donde el rocío imprime terzo beso de amor ave marina tierra espantana color de garanda color de garanda tu ser razón beso de amor beso de amor Gracias por ver el video